Hoy, hoy, un programa distinto. Hoy te proponemos un juego. Vamos a adivinar quién es quién en cada una de las temáticas que te traemos en esta media hora de Buenas Noticias. Primero, descubrir quién es quién que fueron jalonando en la ciudad de Santa Fe edificios casi icónicos que toda la comunidad los reconoce. ¿Quién proyectó, por ejemplo, el edificio de Avenida Lenny Belgrano? ¿Quién proyectó el edificio de Boulevard Galvez y Güemes? ¿Quiénes fueron esos proyectistas que hoy ocasionaron una muestra de puertas abiertas en el Colegio de Arquitectos? Muy bien. El segundo juego tiene que ver con una mujer, tiene que ver con una arquitecta. ¿Es la candidata a presidenta o a presidente del Colegio de Arquitectos? ¿Quién es, García? ¿Quién es quién en este caso? Te quedás con nosotros y lo vas a develar al misterio. Y en esto de recorrer el Colegio de Arquitectos participamos con Jorge en una presentación que hicieron de una aplicación que nos va a dar una noción de los honorarios que tenemos que cobrar. ¿Quién es el arquitecto que nos va a decir qué es lo que va a pasar a partir del día de hoy con los honorarios? Eso también tenés que adivinar. Y este juego de quién es quién te va a presentar quién está detrás de la firma Deezer. Quizás lo viste muchas veces, pero no sabés su trayectoria, quién es. ¿Y quién es el qué? Cuando vos tenés que organizar un evento, hacerlo, desarrollarlo, llevarlo adelante, pensás en él para hacerlo. No hay otro. Un profesional que lo presentamos siempre y lo vemos trabajando en cada uno de los eventos de gran nivel. Bueno, hoy va a hablar él mismo. ¿Quién es quién? Y en el Casa Cifras de hoy tenés que adivinar quién es la arquitecta, la protagonista. Quédate con nosotros, Estefanía. Te la va a relatar y no vamos a dejar que te lo adelante. Hasta aquí el sumario. Tenés que adivinar. Este es un juego. Prestate. Dale. Ya viene el programa, García. ¿Quién? Es un programa. Es un programa esto, no es un juego. ¿Quién es Benet? Dale. Hay otra vida posible en la que todos los días, al menos por un rato, es domingo. Con más espacio para vos y para disfrutar con los que más querés. Haz solo 20 minutos de Santa Fe. La vida que buscas está en Sauce Viejo. Los domingos. Barrio Abierto. El nuevo desarrollo urbano de Pilaí. Cuando estamos seguros, dormimos tranquilos. Cigas. El único sistema con polietileno, acero galvanizado y unión por termofusión para una instalación sin corrosión y sin fugas. Cigas. Seguridad inteligente en conducción de gas. Con la garantía de Grupo DEMA. FECSA. Fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación. Con calidad certificada. FECSA. Innovación en aluminio. Conocenos en FECSA.com. El empuje de toda una región. Los colores de todo lo que nos rodea. Toda la experiencia para asesorarte mejor. Te presentamos nuestra nueva imagen para seguir dándolo todo. A todo color pinturerías. Pinta tus días. Tarde y noche en la ciudad de Santa Fe. Estamos en la esquina. En realidad estamos en el espacio público. En la esquina de calle San Martín y Moreno. Y el primer, ¿quién es quién? ¿Cómo se llama esta plaza, García? Bueno, esa incógnita te dejamos para que lo resolvas a lo largo de todo el programa. Tardecita. Así que podemos... Sin lentes, ¿eh? Que muchas veces nos piden que hablemos a las cámaras sin lentes. La oportunidad de estar más en directo para contarles este juego que proponemos con Jorge. ¿Quién es quién? Para que detrás de una obra, detrás de una institución, detrás de un proyecto o de una empresa, conozcas quién es el que está a cargo. Muy bien. Y hablamos de proyectos de edificio y construcción de edificios. Y el primer, ¿quién es quién? Tiene que ser en plural. Porque estamos hablando de un estudio de arquitectura de arquitectos muy famosos, muy reconocidos. Uno de ellos se fue al extranjero en una institución pública, en una facultad. Estamos hablando de los proyectistas y de una empresa constructora también, recuerdo, ¿no? Que construyeron, proyectaron y construyeron el edificio que está en Avenida Alén y Belgrano. Famoso. Ese blanco enorme. O, por ejemplo, el edificio que todos reconocemos en la ciudad de Santa Fe. Sobre Boulevard Galvez y Güemes, que hace muy poquito lo pintaron y los van recuperando de a poco. O, por ejemplo, si sos santafesino, la famosa Casa Naranjada de Gran Burr, donde remata esa calle. Bueno, es el estudio de Ferrara Sinardi que, por su trayectoria, por la calidad de lo construido y lo proyectado, dejaron su huella en la ciudad. Y hoy, en el Colegio de Arquitectos, en una muestra a puertas abiertas, ponen en valor toda su trayectoria. Y algo muy importante en esto del saber quién es quién, hay una persona y un arquitecto en particular que hoy ostenta un cargo muy importante, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, que sabe mucho sobre ello. Jorge se está refiriendo al arquitecto Gabriel Biagioni, que hace unos años, casi una década atrás, lo entrevistábamos en este Cifras, que resiste archivos y de los buenos, en el momento en que él presentaba, con todo el respaldo de la Universidad Católica, en el Colegio de Arquitectos, un libro que nos habla de esta trayectoria del estudio de Ferrara Sinardi. ¿Por qué lo hizo él? Porque también, esas casualidades que no existen, Gentileza del Universo vive en una casa de Ferrara Sinardi, así que acompañamos esa nota que le hicimos hace 10 años, posicionando este estudio. Se va a ver más joven, Gabriel, ¿eh? Dale, vamos. Bueno, a ver Gabriel, ¿qué te llevó? ¿La admiración por Ferrara Sinardi para escribir un libro? Sí, en realidad hace mucho tiempo que la obra de Ferrara Sinardi me cautivó a mí, como a un montón de otros compañeros y colegas que hemos visto siempre en la obra de ellos un referente, porque se han preocupado por construir obras con calidad, propositivas, y que han dejado una huella importante en nuestra ciudad. Entonces, de alguna manera, el libro es un reconocimiento, no solamente mío, me parece, de mi generación y de muchos arquitectos que sienten lo mismo que yo con respecto a la obra de ellos. La Universidad Católica, a través de su editorial, ha puesto mucha fe en este proyecto y la verdad que ha producido un libro de mucha calidad gráfica, ¿no? Bueno, tu admiración lleva a que vivas en una casa hecha por ellos, proyectada por ellos. Sí, yo vivo en una casa que han diseñado ellos, que de alguna manera la he adquirido por una cosa casi fortuita, ya hace algunos años, en el 2006, cuando la compré estaba bastante deteriorada, hice un trabajo de puesta al día, de restauración, que bueno, en algún momento me has hecho una entrevista y una nota con la casa, y sí, bueno, o sea que... ¿Y eso te empujó aún más? Eso me empujó aún más, y además eso me llevó a tomar contacto con el mismo Norberto Nardi, y de alguna manera fue cerrando un poco el círculo que se concretó, se cristalizó en este libro. Y continuamos con el juego de quién es quién, seguimos en el Colegio Arquitecto, hay cambio, hay renovación de autoridades y hay novedades, tenés que averiguar quién es la candidata a suceder a Julio Cavallo. Bueno, ya casi deja de ser candidata para ser la futura presidenta, en este caso te vamos a presentar, a develar el misterio, la arquitecta Victoria Alconchel, que ya viene con una trayectoria en el colegio, asumirá por los próximos dos años, y con otra actividad que estaba planteada en el colegio, nos acercamos a dialogar con ella. ¿Quién es Victoria Alconchel? A ver, ¿de qué se trata en su vida personal, en su vida profesional, la formación que tiene y el desafío que quiere enfrentar en este cargo? ¿Quién es Victoria? ¿Quién es la Pachi? ¿Quién es la Pachi? Bueno, Victoria es primero mamá, mamá de una familia hermosa, luego esposa, arquitecta ya hace varios años. Hace mucho que inicié mi carrera profesional con mi estudio, donde tengo mis obras y trabajo como la mayoría de las arquitectas y los arquitectos de nuestra ciudad. ¿Cuál es el desafío que tenés cuando dijiste, sí, dale, vamos con la presidencia? Mira, fundamentalmente un gran compromiso que tengo con la institución desde hace mucho tiempo y un hermoso grupo de trabajo. Yo creo que hay que poner el foco ahora, es lo que esta coyuntura nos está pidiendo. Y sobre todo creo que es en el ejercicio profesional, en la defensa del trabajo de las arquitectas y los arquitectos. Yo creo que hoy eso es lo que se le está pidiendo al colegio. Y también en la innovación, las nuevas prácticas, los jóvenes. A mí me interesa muchísimo toda esa generación porque tengo también un vínculo con ellos. Y este paso de la vida académica al trabajo real es algo que creo en lo que hay que poner también el foco y ayudarlos en esa transición. Y hay un tema recurrente, de los arquitectos y aprovechamos la oportunidad. ¿Cuál es el tema recurrente? ¿Cuánto cobro, don Horario? En este momento que hay inflación, ¿cuánto cobro? A ver cómo hacer corporativamente que nuestra profesión se defienda frente a la comunidad y se haga valer porque amamos tanto lo que hacemos que durante muchas décadas solo por el placer de ver construidas nuestras ideas parece ser suficiente y no lo es. ¿Qué moneda me llevo? Esa sería la calle. ¿Qué moneda me llevo? Indudablemente, indudablemente, hay que tener valores de referencia. Lo que ha producido la inflación es que uno pierda sentido. A una inflación del 10% mensual, imagínate que perdés noción de lo que debés cobrar inmediatamente. Por eso el Colegio de Arquitectos te acerca una herramienta, una primera herramienta para ir corriendo tras esa dificultad que tienen los profesionales a la hora de definir, aunque sea el piso de los honorarios, por la tarea que habitualmente realizan. Seguro muchas tareas todavía no van a estar incluidas ahí. Seguramente habrá que actualizarlo de una manera más ágil, acorde a la realidad de Argentina, pero es un primer paso que se dio y que compartimos con ustedes. ¿Y a quién entrevistamos, García? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Bueno, a partir de hoy vamos a incorporar la herramienta dentro del perfil de MIARC, donde todos los profesionales habilitados que se registren dentro del portal van a poder acceder a esta herramienta. Básicamente es un calculador de horarios sugeridos. O sea, el colegio institucionalmente va a sugerir a la matrícula un monto de piso para que puedan defenderlo sus honorarios frente a sus comitentes. Hay ciertas categorías que van a partir de los cómputos del presupuesto que liquida el Colegio Arquitecto junto con los otros dos colegios, que esto sí es importante aclarar, son trimestrales, a cada tres meses se actualizan, por lo cual también tengan en cuenta a la hora de pasar los honorarios a qué fecha está sugerido ese precio. Y por superficie, tanto metros cuadrados, tanto metros cuadrados semicubiertos, liquidas todo el listado de tareas, proyectos, trámites, dirección de obra, representación técnica, consulta. Bueno, ahí está, por ejemplo, está BIM, está etiquetado energético. Hay un montón de tareas que vos las vas tildando y te calcula. Un monto de obra sugerido para calcular los honorarios de referencia. La idea es que seamos más cooperativos, que entre todos podamos empezar a defender nuestro trabajo, nuestra profesión, y por eso entendemos que el colegio, como institución, dé un documento válido para sentarse con su cliente, es decir, estos son los horarios que el colegio sugiere, creemos que es una renta muy importante. Muchas veces le hemos hecho notas, muchas veces Nancy lo ha entrevistado y le ha preguntado, el motivo ha sido diverso, pero nunca hemos ido al hueso. Nunca le hemos preguntado cosas a Alejandro Boccolini para saber quién es Alejandro Boccolini. Cuando llegó a la nota pensaba que íbamos a hablar del trabajo, de los proyectos que tienen, de las obras que están llevando adelante, de los productos nuevos que se vienen, y le dije, Alejandro, hoy vamos a hablar quién es quién, quién es Alejandro Boccolini, quiénes están detrás de las empresas, muchas veces cuando uno aplaude o critica, aplaude o critica la empresa, el nombre, la justicia, la seguridad, bueno, detrás de cada una de esas acciones hay personas, hay humanos, como decimos con Jorge, hay humanos responsables. En este caso, ¿quién es quién? ¿Quién es Alejandro Boccolini? Soy una persona apasionada desde que soy pequeño, hiperquinético, como me acabás de decir, no paro un minuto de pensar, ni de generar, ni de hacer cosas. Estudio mucho, me gusta estudiar mucho, he estudiado toda la vida, he hecho carrera obviamente secundaria, universitaria, y comencé a trabajar muy de joven, en un momento del país que era muy parecido a este, en donde todos los que nos recibíamos no teníamos oportunidad de trabajo porque no había, y todos nos invitaban a emigrar para poder conseguir nuestro futuro. Obviamente fui uno de los que afortunadamente decidió quedarse en este país, hermoso y bendito país, que siempre digo, y aposté a trabajar, empecé siendo empleado en una empresa parecida, corralonera, digamos, por excelencia, y me fui instruyendo desde aquella época en procesos constructivos modernos. Nunca paré de hacer eso y me defino como una persona que busca permanentemente la excelencia, extremadamente exigente, competitivo, lo que me define es mucho trabajo, eso sí, bueno, vos sabés. Y una marca, ¿te define la marca Deezer? Bueno, es el orgullo de haber logrado un objetivo en mi vida que tiene que ver con ese proceso de aprendizaje y crecimiento permanente que quise toda la vida. Hoy es una marca posicionada, una marca que nos da muchas satisfacciones y que está siempre metida en ese mismo camino de innovar permanentemente. Innovaron un logo, un logo diferente, ¿qué significa? ¿Qué se viene? Bueno, nueva generación, nueva generación de la empresa, hasta hoy hemos hecho todo lo que pudimos desde nuestro conocimiento y desde nuestro esfuerzo, hoy el mundo de los negocios cambió, viró hacia una cosa más compleja desde el punto de vista marketing, desde el punto de vista gestión de negocios, desde el punto de vista de poder abrir mercados. Y esta nueva etapa de la empresa se la van a llevar puesta a los chicos, nuestros hijos, que han apostado a la empresa y hemos logrado que ellos por decisión propia avancen en estas gestiones. El restyling del logo fue decisión de la nueva generación. Cuando entras a Colomé, entras a tu casa, entras a ver ese piso que te gusta, o ese otro, listo, y ese símil madera para la habitación. Entras a ver esa grifería alucinante, mejor esa que le gustó a tu pareja, con esos sanitarios, perfecto. Sumale ese revestimiento para la cocina, o ese que te recomienda Martín, el vendedor, a un re buen precio. Baño y cocina, listos. Cuando entras a Colomé, entras a ver muchísimas opciones, marcas y precios. Te atienden de primera y te sentís cómodo, como en casa. Colomé. Bienvenido a tu casa. Diesel, nace en espacios de película. Concepto Diesel Steel Framing, combinable con otros sistemas constructivos. Permite control de calidad, impulsa creatividad. Materiales de última generación tecnológica. Diesel. Design Center, es la exposición permanente de arquitectura y diseño de Concepto Muebles y Patagonia Flooring. Aristóbulo y Salvador del Carrillo. Johnson. Cocinas diferentes. Y el próximo ¿Quién es quién? te la presenta... ¿Quién? Estefania Mico te presenta ¿Quién es quién? en Casa Cifras. Hoy en Casa Cifras te vamos a presentar un proyecto de diseño interior realizado por la arquitecta Antonella Bácola y que nos va a estar contando cómo llevó adelante el proceso de diseño. Este proyecto lleva muchas formas orgánicas, puras, texturas. Y vamos a conocer cada detalle en esta nota. Para todos mis proyectos, en realidad la premisa general que siempre tengo en cuenta es que el espacio que voy a diseñar tenga que ver con el cliente que lo represente y que sea auténtico, porque eso es lo que va a hacer que sea temporal. Particularmente en este proyecto, la idea generadora fue que fuese un espacio que transmita paz y tranquilidad como un escape a la vida diaria. Colores neutros, el tono de las maderas, los tostados, los beige y todo lo que transmite una conexión con la naturaleza. Como los verdes, los azules que se ven como pequeños destellos en el proyecto. También ayuda en este sentido la incorporación de líneas curvas que se utilizó particularmente en los muebles, en la mesa, en el espejo que se puede ver al costado de la mesa, también el escritorio que tiene como una forma ergonómica para poder apoyar el brazo cuando uno está trabajando. Todos estos muebles los hicimos con la gente de Doing Home Muebles de Esperanza. La verdad que Víctor, un genio, siempre me llevó el apunte con todos los detalles. Es súper detallista y la verdad que un placer trabajar con ellos siempre es mi primera opción. Con Víctor fuimos viendo todos los detalles particulares. Por ejemplo, teníamos un mueble que tuvimos que adaptar. Era un bayou existente que también se lo habíamos comprado a ellos. Se hizo todo un diseño para que quede como un mueble único, pero se hizo un diseño a medida para adaptarlo. ¿Siempre trabajás con ellos? Sí, sí, siempre intento, según disponibilidad obviamente, pero siempre intento trabajar con ellos porque la verdad que es un placer. Después me comentabas sobre las aberturas, que tenías esta conexión entre espacios. En una primera instancia la cocina estaba separada del estar comedor. En este sentido lo que se quiso fue integrar y para eso se eliminó la puerta corredera interna y se cambió por una puerta corredera externa que la compramos en Carpintería San Jerónimo, como todas las otras aberturas. La verdad que nos asesoraron muy bien también. Hizo posible que la cocina se pueda separar a la vez que se pueda unificar. Cuando uno está en la cocina puede seguir hablando con la gente, con los invitados. Muchas veces nos has visto en noches, en festejos, en inauguraciones, en lanzamientos de proyectos. Bueno, detrás de esas organizaciones uno siempre encuentra a la misma persona, García. Cuando ves que todo está de 10, cuando ves que todo está inmaculado, que los invitados están bien recibidos, que el catering es excelente, que el contenido de la comunicación fue trabajada, por detrás, como te decíamos hoy, hay una persona responsable. Entonces hoy te la vamos a presentar, seguramente la conoces y si no la conoces en forma personal, sabes de qué estamos hablando, de Matías Tomati. Bueno, Matías Tomati, lo vemos, que su nombre y apellido lo puso como respaldo de la empresa que lleva adelante. Alto compromiso, ¿no? Un compromiso muy importante. Pone en juego en cada cosa que hace, él se pone en juego. Entonces también le propusimos esta temática de hoy. ¿Quién es quién? Y también se sorprendió. A ver, ¿quién es Matías Tomati? ¿Qué pregunta? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo puede definir? A ver, ¿me tengo que definir a mí mismo o nada? Una persona que siempre busca destacarse y ser el mejor en lo que hace. Pero todo importante, a base de esfuerzo, sacrificio y conocimiento. Nos consta del esfuerzo, el sacrificio, el conocimiento. ¿Cómo se va adquiriendo esa experiencia? ¿Cómo fue tu recorrido para que hoy tu nombre sea una marca? En realidad, primero, siempre lo digo, y lo digo también como una manera de motivación cuando doy algunos cursos o charlas, es la pasión y las ganas por lo que uno hace. El saber qué es lo que a uno le gusta y de qué a uno le gusta trabajar. Hoy lo que el mercado demanda es diferente, ¿no? Seguramente el mercado. Nosotros este año cumplimos 25 años en nuestro trabajo y el mercado ha ido cambiando, ha ido mutando y está muy exigente en cuestiones de comunicación, porque el paradigma de la comunicación cambió. Yo siempre digo que hay dos cambios de paradigma. El primero se dio con toda la revolución tecnológica, redes sociales y demás. Y el segundo fue post-pandemia. La pandemia nos cambió la manera de comunicarnos. Bueno, ¿qué hace la empresa Matías Tomate? A ver, nuestra consultora resuelve necesidades de comunicación a través de diferentes canales. ¿Cuáles son esos canales? Redes sociales, páginas web, eventos, marketing directo, activaciones de marca. Todo lo que está relacionado a la comunicación con un equipo interdisciplinario de qué? De licenciados en relaciones públicas, licenciados en marketing, diseñadores gráficos, realizadores audiovisuales, community managers. Un equipo que lo que hace es trabajar en sinergia para dar los mejores resultados. Trabajamos en esa sinergia mucho, Matías Tomati, y cifras. Así es. Bueno, ustedes son un aliado para mí muy importante y muy interesante al momento de comunicar desarrollos inmobiliarios, emprendimientos, clientes que tienen que ver con el diseño, con la arquitectura. Creo que nuestro trabajo no sería posible sin los canales de comunicación para mostrarlo. ¿Pero por qué? Porque nosotros, una vez que tenemos la idea y sabemos lo que queremos decir, necesitamos del canal. En este caso, el multimedio cifras siempre es un aliado interesante para hacerlo. Del mundo de la construcción han relacionado con marcas líderes. ¿En qué momento la marca los convoca y dice es mejor derivar en quienes saben? Hemos trabajado con muchas, y seguimos trabajando con muchas marcas referentes del mercado santafesino y el mercado regional. Y yo creo que cuando entienden que de ese evento o de esa acción de marca depende muchas veces el posicionamiento, la venta y la comercialización. Creo que hay un punto de inflexión en el cual la marca dice, bueno, esto yo no lo puedo hacer solo para que salga bien, para que salga perfecto, para que cumpla mi objetivo. Hoy nadie puede prescindir de un aparato de comunicación. Y esto de quién es quién, por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién es Mateo Salvato? Ah, Mateo Salvato, ¿quién es quién? Bien, si no sabés quién es, ya, googlealo, 24 años. A ver, una luz en lo tecnológico, pero un corazón gigante. Va a estar aquí en la ciudad de Santa Fe para charlar con todos nosotros una iniciativa de la firma Dumner y Sauce Inmobiliaria que te puede sumar 11 de diciembre a escuchar una voz fresca con entusiasmo para cambiar tu realidad que es posible. Sí, creo que tiene 24, 25, 24 años. Ahora ya sabés un poquitito de quién es Mateo Salvato para que vengas y nos acompañes. Agenda la fecha será el 11 de diciembre por la tarde en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral y las entradas las tenés disponibles en la firma Dumner o Sauce Inmobiliaria. Bueno, hasta aquí el quién es quién. Había programa de televisión con el quién es quién. Hay un juego de niños, quién es quién, con bigotes, con pelo, con rubio y vas adivinando. ¿Quién es quién? No te lo podés perder. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Chao, gracias a todos los que se predispusieron a jugar esto, que cada vez que llegaban a que los entrevistemos se asombraban y querían salir corriendo y los obligamos a quedarse y a definirse quién es quién. Tranquilo porque le vamos a repetir. Está bueno. Muy bueno, gracias. Hasta la próxima. Empezar a descubrir quién es quién. No te lo podés perder. No te lo podés perder. No te lo podés perder. No te lo podés perder.